El gobernador de Carabó, Francisco Meliache, hizo un llamado a los venezolanos, especialmente a los caraboveños, a respetar la Constitución de la República y las leyes para garantizar la paz y evitar que se sigan generando hechos de violencia. Meliache se basó en diversos artículos de la Constitución Bolivariana, el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica contra la Delincuencia, Organizada y Financiamiento al Terrorismo, destacando que no pueden considerarse manifestantes pacíficos quienes incurren en delitos y terrorismo. Se apodere de un camión, como ha pasado, de una gandola, la atraviesa en la vía, está cometiendo un delito, no es un manifestante, es un delincuente el que está haciendo eso. Y si le prende fuego, como pasa, que aquí se han, en la vía que conduce a Puerto Cabello, bien sea por la variante o por la autopista del Este, se han quemado ya, se han quemado siete vehículos de transporte y dos vehículos de, siete de transporte de carga y dos vehículos de transporte de pasajeros. Entonces, es un delito. El gobernador de Carabobo también se refirió al plan que desde esa entidad han pretendido poner en marcha para un golpe de Estado al tratar de aislar con guarimbas a Puerto Cabello del resto del país. El objetivo es aislar a Puerto Cabello. ¿Por qué? Bueno, el puerto donde llega el 70% de la carga al país. O sea, este plan va más allá de perturbar dentro del Estado de Carabobo, sino que tiene consecuencias, busca consecuencias a nivel nacional. Finalmente, Meliash dijo que en las próximas horas tomarán acciones contundentes contra quienes desde Carabobo han orquestado planes terroristas.